Entonces, de la clase pasada estuvimos viendo los cuatro casos de la factorización de este trinomio, o verlo como una ecuación, que son las soluciones de la ecuación, ¿sí? Entonces, acuérdense, como trinomio, si ustedes lo vieron en el álgebra, que se puede factorizar en dos binomios. Cada binomio representa una de las raíces, ¿sí? O ceros del polinomio y que son las soluciones de la ecuación, porque cada binomio se iguala a cero. Entonces, vimos los casos analizando el discriminante, ¿sí? Que es el término que está dentro de la fórmula general en la raíz cuadrada. Entonces, vimos el caso cuando es positivo, cuando es cero, cuando no hay el coeficiente B, que es el coeficiente del medio, que es la fricción o amortiguamiento, y el último caso es cuando es negativo. Que eran los cuatro diferentes casos de raíces que, bueno, aquí yo quito todo esto. Aquí tenemos diferentes tipos de raíces, estas no están bien. Siempre deben ser un reflejo con el eje real. Entonces, aquí podemos tener raíces diferentes en el eje real. Podemos tener raíces iguales en el eje real. Podemos tener raíces imaginarias. O podemos tener raíces complejas conjugadas, que son un reflejo con respecto al eje real, ¿sí? De este tipo, o cualquier otro tipo que se vea, aquí está, cuatro. Ahí serían dos complejas conjugadas, puramente imaginarias. Entonces, esos son los cuatro casos que nos pueden dar estas raíces. Esto lo vamos a usar durante todo el semestre, porque es una fórmula que se usa en muchas clases. Y vamos a ver los cuatro casos. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que identifiquen qué caso es, ¿sí? Entonces, después de enumerar ahí, vamos a ver aquí un ejemplo. Voy a poner subsección. Y vamos a hacer un ejemplo. Entonces, aquí encontrar las soluciones de la ecuación de segundo porro. Yo le voy a poner la ecuación. Begin equation. Y aquí ponemos un polinomio. Y vamos a poner un polinomio cualquiera. 2X. Más. El de cuadrado. Primero es el de orden 2. Y luego vamos a poner. 3X. Más. 15. Y ahorita lo que tenemos que identificar es. ¿Cuál de los cuatro casos es? Las soluciones de esta ecuación. Acuérdense. Tiene solo dos soluciones. Pueden ser reales y repetidas. Reales y diferentes. Complejas conjugadas. O puramente imaginarias. ¿Sí? Son los cuatro casos. Entonces, aquí. Primero tenemos que identificar los coeficientes del polinomio. ¿Sí? Entonces, el primer paso. Los pongo que se tienen como pasos. Enumerate. Entonces, primer paso. Encontrar. Bueno. O. Determinar. Los coeficientes. Los coeficientes. De cada término. Del polinomio. Entonces. Los coeficientes. Acuérdense que es el. El término de segundo grado. De primer grado. Y de orden cero. Y tiene que estar igualado a cero. Si no, tenemos que pasar todas las constantes del mismo lado. ¿Sí? Entonces. Aquí vamos a poner. Cuánto vale cada coeficiente. Déjalo. Pongo aquí como un arreglo. Como dentro de una ecuación. Ponemos un arreglo. Es como una matriz. Pero. También sirve para poner tablas de. Ecuaciones. Array. El formato. Este. Default. Es una matriz de dos por dos. Aquí yo puedo crear. Una columna. Nada más. Aquí me dice. Columnas. Quito los espacios. Para que sea una columna. Agrego otro renglón. Por ejemplo. A, B y C. Entonces. El primer coeficiente. Segundo coeficiente. Y tercer coeficiente. Entonces. Primero el coeficiente. Del segundo grado. O sea. El puro número. ¿Sí? El dos. Y luego el coeficiente de la B. Es el coeficiente del segundo término. Es el tres. Y el coeficiente del último término. Es el tres. Y ahí tenemos los tres coeficientes del polinomio. Es lo primero que tienen que hacer. Ahora el segundo paso. Sería. Voy a poner otro ítem. Calcular el discriminante. En este caso. Calculamos el discriminante. Debido a que no es el tercer caso. El tercer caso. Es cuando el coeficiente B es cero. Entonces. Si B es cero. Ya no. Este. Ya no hago el. El discriminante. Porque. Nos va a quedar nada más cuatro AC. Y ya tenemos las fórmulas. ¿Sí? Entonces. Como B no es cero. Calcula el discriminante. Entonces aquí le voy a poner. Dado que. B es diferente. Voy a poner. Not equal. Cero. Esto lo tengo que poner. En formato matemáticas. Que es. Un símbolo de pesos. Y ahorita se va a compilar. ¿Sí? Dado que. B es diferente de cero. Y aquí está. Como B es diferente de cero. Calculamos el discriminante. Entonces. El discriminante. Igual vamos a poner una. Unicación. También lo puedo poner en columna. Entonces. Aquí podemos poner primero. La fórmula del discriminante. Que es. SQRT. ¿Sí? D cuadrada. Menos 4 a cero. Ah bueno. Eso ya es con la raíz cuadrada. De hecho. Necesito la raíz cuadrada. Porque el discriminante. Nada más es. Lo de adentro. De la raíz cuadrada. Ya cuando lo. Lo. Utilizamos en la fórmula general. Es donde sacamos la raíz cuadrada. Entonces. D. Es igual. Y aquí sustituimos. B vale. 3. 3 al cuadrado. Menos 4. A vale 2. Y C vale 5. Ok. Entonces aquí vamos a procurar el discriminante. Vamos a hacer estas operaciones. Entonces. Esto va a ser igual a 9. 3 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? Son 30. Por 4. Son 120. 120. Un 120. ¿Verdad? 120. ¿Viste bien? 8 por 5. 40. 8 por 1. 8. 4. 2. Está bien. Entonces. Si sumamos estos dos. Vemos que el número mayor es negativo. Y el número menor es negativo. Entonces quiere decir que se restan. Pero el resultado es negativo. Pero sería 111. 111. Y lo que aquí notamos es que es un número negativo. Entonces como el discriminante es negativo. Tendríamos raíces complejas conjugadas. Que es el cuarto caso que vimos ayer. Entonces vamos a utilizar esa propiedad. Entonces el siguiente paso ya nada más es calcular las. Calcular las raíces. El ítem. Usando la fórmula general. Ahora. Y aquí la ponemos. ¿Ves? Dejamos otro arreglo con la ecuación. Se los ordena. Ahí está. Entonces ahora la fórmula general. Dejamos. Pongo aquí. Es. X. Tenemos dos soluciones. Te voy a poner 1,2. Es igual a una división. Frax. De. Menos B. Más menos. El comando es plus o menos. Plus o menos. Y luego la raíz cuadrada. SQRT. Del discriminante. Discriminante. Entonces aquí ya no voy a poner discriminante. ¿Sí? Entre. Dos. Y lo vamos a ir sustituyendo. Entonces aquí voy a poner la misma fórmula. X. 1,2. Entonces se va a ir. Aquí escribiendo. Y aquí escribiendo. Y acá igual. Ahorita. Vemos si necesitamos esto o no. Entonces. Se compile. Pues esta es la fórmula general ya simplificada. Porque como es el cuarto caso. El discriminante es negativo. Entonces esta raíz la voy a pasar a. A número negativo. ¿Sí? Entonces voy a usar la misma fórmula. Tomo el formato. Y sustituimos los valores. Entonces aquí va a ser. B. Es 3. Y luego más menos. La raíz cuadrada de D. Que es menos 111. Y luego A es 2. A ver que se compila eso. Y aquí está la sustitución. A ver que va a pasar un sitio. A ver que va a pasar un sitio. Ahí está. Entonces como es la raíz de un número negativo. Acuérdense que sacamos el factor menos 1. Como Y. Y se queda como raíz de 111. Eso es lo que se hace aquí. Entonces X. 1,2. Sería igual Y. Porque otra vez esto. Y aquí me quedaría ahora. En vez de poner raíz de. Menos 111. Voy a poner Y. Por la raíz de 111. Y esto. ¿Sí? Entonces es el truco que hacemos. Que vimos ayer. Que teníamos que sacar el valor absoluto. Por. Menos 1. Separamos la raíz de menos 1. Por la raíz del. El valor absoluto de 111. Y ahora ya nos queda aquí. Una parte real. Y una parte imaginaria. Quiere decir que estas dos fracciones. Las puedo separar en dos. Usted lo va a poner en otra ecuación. Acá. De formato. Entonces ahora necesito Esto separarlo en dos fracciones Entonces aquí voy a tener una fracción Dividida entre 4 Más y menos otra fracción Y la voy a poner al principio Y aquí está este, me sobra Y ahora sería 4 Ahora lo que van a ver aquí Es que lo que estoy haciendo es nada más simplificar El denominador es 4 Es un denominador común para el 3 Y para la raíz de 111 Pues aquí lo que estoy haciendo es separar La parte real de la parte imaginaria Que son las dos coordenadas en el plano complejo Déjenle quito el paréntesis al 3 Si es necesario Y el menos lo puedo poner fuera de la fracción Es lo mismo exactamente que poner menos 3 O menos 3 cuartos Entonces quiere decir que Estas son las coordenadas del número complejo 3 cuartos y raíz de 11 De 111 cuartos Esto lo podemos calcular aquí en Excel Entonces para calcular la raíz aquí en Excel Nos ponemos 111 Y aquí ponemos igual SQRT Si eso Excel es inglés Y luego selecciono la casilla de quien Quiero sacar el La raíz Y luego eso le tengo que dividir 4 Entonces sería esto Esto sobre 4 Nos da 2.633 Esa es la coordenada imaginaria Acuérdense que son conjugadas Positivo y negativo El otro es 3 y 4 Entonces aquí podemos poner Puedo poner 3, el 4 Y luego la operación Que sería Este Dividido Entre este Y aquí nos da .75 Todo esto lo pueden hacer también en MATLAB Que es igual Entonces me pongo aquí MATLAB sería SQRT Son los mismos comandos En inglés Sobre 4 Nos dan 2.63 Y el otro es 3 sobre 4 .75 Y lo pueden checar en su calculadora O lo pueden hacer también Si ojebra tiene su calculadora Entonces estas coordenadas Las podemos dibujar aquí Entonces aquí sería La coordenada real La coordenada real es .75 Y las coordenadas imaginarias Son 2.63 Positivo y negativo Siempre es más y menos Entonces nos vamos a .75 Déjenme poner más en inglés 2.1 Por ahí queda Entonces .75 Este es .5 6, 7, 8 Entonces 7.5 es aquí Y luego tengo que subir 2.6 Este es 2.5 Y 2.6 Entonces aquí sería una Le pongo un puntito ahí Entonces .75 2.6 Y la otra sería hacia abajo .75 y 2.6 Y esas son las raíces Y esas son las raíces de ese polímero Ah, era .3.4 Ahí me equivoqué Entonces las tengo que mover Al lado negativo Entonces son acá .75 acá Y este igual .75 .75 2.6 Entonces ahí está La ubicación correcta Porque es menos 3 cuartos Aquí lo hice Se me olvidó el signo ¿Sí? Menos 3 cuartos Y este es positivo Y negativo Lo que él lo hace conjugado Y esas serían las raíces ¿Sí? Son complejas conjugadas Así se llaman Y esto representaría Un Acuérdense La dinámica de un sistema Subamortiguado Que tiene oscilaciones Pero Se van eliminando Y aquí en el plano complejo O sea Si estos puntos Se van alejando más Del plan De esta Del eje Imaginario Las oscilaciones Se eliminan más rápido Pero el pico Es mucho más grande Entonces Eso también Sirve mucho Para modelar Cualquier tipo de sistema Que les decía La clase pasada O sea Este Estos Raíces Si los acerco Al Aquí al Eje imaginario El pico es más lento Pero las oscilaciones Se eliminan más lentamente Y se van a decrecer Si los muevo más Hacia acá El pico va a ser Mucho más grande Pero más rápidamente Voy a acabar con Voy a establecer El sistema ¿Sí? Entonces son diferentes Comportamientos Que pueden ser Estos dos Son Subamortiguados Pero depende De la ubicación horizontal Y la ubicación vertical Nos dice La frecuencia Que tanto oscila ¿Sí? Y eso pues Lo van a ver En muchas materias Todos estos comportamientos Son Son muy estudiados En todos los Tipos de procesos Y ya Eso sería La explicación De esta raíz Y este es un ejemplo Entonces Acuérdense Son los pasos De siempre Encontrar los Tres coeficientes Si la B es cero Es el caso Tres Si este es negativo Es el caso cuatro Si es positivo Es el caso uno Si es cero Es el caso dos Entonces No se tienen que aprender Los números Nada más Acuérdense Que el discriminante Puede ser positivo Que el discriminante Puede ser cero Que el El coeficiente De fricción Es cero O Que el discriminante Es negativo Son los cuatro casos Y así Si le entienden A eso Ustedes pueden Encontrar Las raíces Fáciles Ok Entonces Eso sería Nada más Un ejemplo De esto Ahora Vamos a Analizar Que son Los números Complejos Entonces Para poder Ver las propiedades De los números Complejos Este De las propiedades De las operaciones De los números Complejos Tenemos que definir Las estructuras Algebra Entonces Voy a crear Otro documento Nuevo Que voy a juntar A este Pero primero Lo voy a Vamos a hacer Uno separado Para que repasemos Cómo se hacen Entonces Creamos un nuevo Y voy a poner Campo De los Complejos Porque a esto Vamos a llegar Que es un campo Si Entonces Para definir Campo Tenemos que definir Otras estructuras Algebra Entonces Voy a Copiar Primero Los Paquetes Que se necesitan Para esto Vamos a necesitar Más Pero por mientras Vamos a poner Esto Entonces Este es el campo De los complejos Después Después Pongo Esto Y En las notas Del semestre Pasado Ya están Aquí estos temas Entonces Los pueden ver En la misma página Aquí están Los temas Del semestre Pasado Nada más Los voy a estar Actualizando Durante este semestre Y aquí Van a estar Separados Aquí voy a poner Ahora las notas De estructuras Algebraicas Que vamos a ver Los El campo De los complejos Entonces Déjenlo Copio Para acá Acuérdense Que siempre El texto Lo tienen que poner Después del título Y que quede Dentro del Inicio Y fin De documento Si no No se los va a Compilar Entonces Ahorita Vamos a poner Compilar Automático Y aquí Ya están Los temas No No he puesto La bibliografía Entonces No nos va a aparecer Correctamente Entonces Eso lo voy Corrigiendo Para cuando Ya tengan Hoy Las notas Terminadas Entonces Esto Lo único Que quiero Es que veamos Los conceptos Que vean Las nuevas palabras Que vamos a utilizar Porque En los libros Les van a En todos los libros De álgebra Les van a mencionar El campo De los reales Y el campo De los complejos Pero ¿Qué es un campo? Entonces Antes de llegar A un campo Que es una estructura Algebraica Vamos a ver Las más sencillas Una de las estructuras Más simples Son los semigrupos Un semigrupo Se representa así Un conjunto De elementos Y una operación A esa operación Se le llama Operación binaria Las operaciones Binarias Se llaman así Porque necesitamos Dos elementos Del conjunto Para realizar La operación ¿Sí? Como es la multiplicación En la suma Que son las operaciones Binarias Más conocidas La resta La resta y la división También Porque siempre Necesito dos números Para poder hacer Una suma O dos números Para poder hacer Una resta Una multiplicación O una división Y ese es el nombre Y ese es el nombre Que se les da A esas operaciones Binarias ¿Sí? Porque necesito Dos elementos Del conjunto Y un conjunto Que pueden ser Cualquiera de los Que hemos visto De números Después vamos a ver Con matrices Y con vectores ¿Ok? Entonces Para hacer Un semigrupo Necesitamos Primero que exista La cerradura Que es un concepto Que les mencioné El otro día Que venían En los artículos Lo único que dice Es que si aplico La operación binaria A dos elementos Del conjunto Me da otro elemento Del conjunto Esto así Está representado Y aquí Está leído O sea Esta cruz Quiere decir Producto cartesiano Quiere decir Que si Aquí debo de tomar Dos elementos Del conjunto A los cuales Se les aplica Una operación binaria Y me da Un Se mapea Al mismo conjunto ¿Ok? Lo pueden Aquí pueden ver Cómo se lee Entonces A esto se le llama Un par cartesiano O un producto cartesiano O una pareja De elementos Del conjunto Es una forma De representarlo No es Una multiplicación De conjuntos Es nada más Un par cartesiano Dos elementos Del conjunto Se les aplica La La operación binaria Y nos da Un elemento Del mismo conjunto ¿Ok? Eso es un semigrupo Quiere decir Que si sumo Dos números Reales Me da Un número Real Si multiplico Dos números Complejos Me da Un número Completo Eso sería La cerradura Y la asociatividad Quiere decir Que puedo hacer Aplicar la operación A tres elementos Del conjunto Pero para hacerlo Tengo que hacerlo De dos por dos Puedo hacer El primero Más los últimos Dos O los dos primeros Por el tercero Eso se le llama Asociatividad Entonces Si cumple Con estas dos Operaciones Me da Un número Real Si multiplico Dos números Reales Me da Un número Real ¿Sí? Entonces Todo esto Se cumple Con los También Con los Complejos Pero ahorita Todavía Tenemos Ok Hay otros Otras partes Aquí De los temas Como son De matrices Eso lo vamos A repetir Después La siguiente Estructura algebraica Son los grupos Un grupo También se representa Como un conjunto Y una operación Binaria Entonces Para poder ser Un grupo Necesitamos Que sea Semigrupo Primero Quiere decir Que se cumpla La cerradura Y la asociatividad Y además Estas propiedades Que exista un elemento Dentro del conjunto Del cual Podemos llamarlo Identidad del grupo O se puede representar Como E Tal que Al aplicar La operación Binaria Con cualquier Elemento Del conjunto Nos da El mismo Elemento Del conjunto ¿Sí? Si la operación Binaria Es la suma A este número Se le llama El cero Del grupo Porque Si sumo A más cero O cero Más A Me da A Y si la operación Binaria Es la multiplicación Se le llama La unidad Del grupo Porque E sería Uno Entonces La E Puede ser El cero O puede ser El uno Dependiendo Si esta operación Binaria Es la suma O la multiplicación Entonces Si multiplico A por uno O uno por A Me da la A ¿Sí? Pero en general Se le llama La identidad Del grupo Y el otro elemento Que tenemos que tener Son los inversos Que pueden ser Inversos Multiplicativos O inversos Aditivos Dependiendo Si la operación Binaria Es la suma O la multiplicación Aquí lo estoy Representando Igual de forma General Como A A la menos uno Pero esto puede Representar Los negativos O los inversos O los inversos Y siempre Que multiplico Un número Por su inverso Me da Uno O si sumo Un número Más un negativo Me da cero Entonces Por eso les decía Que la E Puede ser cero O uno Dependiendo Si la operación Binaria Suma O multiplicación ¿Sí? Entonces Aquí para La suma De los números De los números Reales La E Sería cero Para la multiplicación Sería el uno Y aquí tenemos La suma De matrices Sin incluir A la matricero O no invertibles Y es bueno Esto lo vemos Después Y luego Ahora tenemos Otro Un grupo especial Que es el grupo Abeliano El grupo Abeliano Es exactamente Que tiene que ser Un grupo primero Todas las propiedades Que ya vimos Y además Debe ser con Mutativo Quiere decir Que el orden De los factores No altera el producto O el orden De los sumandos No alteran La suma ¿Sí? Ese es Un grupo Conmutativo O un grupo Abeliano ¿Ok? Todos los números Reales Si sumo Dos números Reales Los puedo sumar En cualquier orden Si sumo Dos Si multiplico Dos números Reales Igual Los puedo multiplicar En cualquier orden Quiere decir Que los números Reales Forman Un grupo Abeliano ¿Sí? Con la suma Y con la multiplicación ¿Sí? Entonces La siguiente estructura Ya es un poquito Más compleja Porque ahora Tenemos que definir El conjunto Y dos operaciones Que normalmente Va a ser La suma Y la multiplicación Entonces Para poder ser Un anillo Primero necesitamos Que con la suma Sea un grupo Abeliano Quiere decir Que debe tener Cerradura Asociatividad Conmutatividad Debe existir El cero O neutro Aditivo Y los negativos Y los negativos Que al sumarlos Nos da el neutro Aditivo O cero Y ahora La otra operación Con la multiplicación Debe ser un semigrupo Quiere decir Que también Debe haber Cerradura Asociatividad Pero como Es un semigrupo No es un grupo Abeliano Nada más Necesitamos Que exista La identidad O sea Que el uno Este dentro Del conjunto Y que tengamos La distributividad Entre las dos operaciones Que podamos Multiplicar Una suma Y lo podemos Separar En una suma De multiplicación Que es Las operaciones Normales Entre números Reales Y ahora La estructura Que necesitamos Que es la única Definición Que realmente necesitamos Pero para entender Mejor un campo Es mejor verlo así Entonces El campo O un campo Que van a ser Los reales Y los complejos Vamos a definir Dos operaciones La suma Y la multiplicación Pero no No defino la resta Porque acuérdense Que la suma Es lo mismo Que la resta Nada más Como con los negativos Y la multiplicación Es lo mismo Que la división Pero con los números Inversos ¿Sí? Entonces por eso Tenemos todas las operaciones Del campo Que son los reales Y los complejos Entonces para poder Ser un campo Necesito que las dos operaciones Sean grupos Abelianos Entonces por eso Aquí tengo A con la suma Debe ser un grupo Abeliano Debe tener cerradura Asociatividad Conmutatividad Debe tener El neutro aditivo E inverso aditivo Están los negativos Y el cero Y aparte La multiplicación También Es otro grupo Abeliano Que debe ser Asociativo Conmutativo Y debe tener La identidad multiplicativa Quiere decir Que el uno Debe estar dentro Del grupo Y los inversos Multiplicativos Todas las inversas Debe estar dentro Del conjunto Para que al multiplicarlos Nos dé uno Y además Tenemos la distributividad ¿Sí? Normal de los números Reales y complejos Y aquí están Los números complejos Por eso se les llama El campo de los reales O el campo De los números reales Se define con la suma Y la multiplicación Entonces tenemos La operación binaria De la suma Que es Tiene cerradura Por eso son Forman un Un grupo Abeliano Tienen el cero Y a los negativos Y con la multiplicación También tenemos Cerradura Existe el uno Y los inversos Y tenemos La distributividad Normal La otro Hay otro tipo De distributividad Pero Este tipo De distributividad Solamente se aplica Para los números binarios ¿Sí? Esta no es válida En los números reales Por eso les pongo Que no da lo mismo No puedo separar Una suma Entre un producto De sumas Pero sí puedo Separar un producto En una suma De productos ¿Ok? Y Tenemos Asiocatividad Y conmutatividad Porque son grupos Avelianos Y todas las mismas Propiedades De los números reales Se heredan A los números complejos Son exactamente Las mismas propiedades ¿Sí? Que las Con la suma Es un grupo Aveliano El cero También es un número En el plano complejo O sea Aquí tenemos Que todo este eje Son los reales Y este eje Son los imaginarios Por eso el cero Está dentro del plano El uno Está dentro del plano Pues Los mismos elementos De los reales Están dentro De los complejos Por eso tienen Exactamente Las mismas propiedades Y todavía Tienen más propiedades De los números complejos ¿Ok? Entonces Tiene el neutro aditivo Que es el cero Tiene los negativos En este caso Si aquí tenemos Los reales Los negativos Están acá Los imaginarios Los están acá Y luego tenemos Los 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 negativos De los elementos Que están aquí Están en el opuesto Los negativos De este Están en el opuesto ¿Ok? Son vectores Por eso vamos a ver Verlos como vectores Y Con la multiplicación Es otro grupo Aveliano ¿Ok? Quiere decir que Tenemos Que la multiplicación Tiene cerradura Tienen neutro multiplicativo Que es el uno Tiene el inverso Multiplicativo Que son las inversas Los números complejos También tienen inversas Tenemos la distributividad La de los binarios No es válida tampoco Y asociatividad Y conmutatividad ¿Sí? Por eso es un grupo Aveliano Y bueno Y ahora vamos a ver Un ejemplo Un ejemplo De operaciones básicas De los números Complejos Para que me entiendan Que es lo que les estoy diciendo Ya de aquí De todo esto Lo único que tienen que saber Es que los complejos Tienen las mismas propiedades Que los reales Y que se llaman también Campos Y ahora vamos a ver Un ejemplo Para que me entiendan Cómo es exactamente Lo mismo ¿Sí? Vamos a ver Ejemplos De operaciones básicas De los números Completos Entonces vamos a ver Aquí primero Dados Dos Números complejos Encontrar La suma Entonces vamos a empezar Con la suma Entonces les voy a dar Primero Un número complejo Equation Pues vamos a definirlo Como una letra Cualquier símbolo A es igual a Dos Menos Cuatro Esta es la representación De los números complejos De los cuales ya Ustedes han investigado Tenemos la parte real Y la parte imaginaria Entonces vamos a separarlo En la parte real Y la parte imaginaria De este elemento De Este número Sus componentes Son Todas las componentes De este número Acuérdense que se puede Separar en la parte real Y parte imaginaria Entonces voy a poner Aquí la parte real Real Con el símbolo Así La parte real Nada más sería el dos ¿Sí? Es esta componente Y luego la parte imaginaria Sería Sería Aquí la parte Sería Sería el coeficiente De la i Que es Menos cuatro Entonces se compila Entonces Estas dos coordenadas Son las que grafico Yo aquí En el plano complejo Que sería Dos Y menos cuatro Entonces Nos voy En el eje Primero En el eje Real Tomo dos Y luego menos cuatro ¿Sí? Entonces quiere decir que Esta es la ubicación Del número complejo ¿Sí? Y También lo podemos Dibujar como vectores Déjame un segundo Un segmento Un segmento Puedo poner un segmento Aquí está Ese sería el vector Que representa El número complejo ¿Sí? Que está en el cuarto cuadrante Vamos a analizar Todos los cuadrantes Porque tenemos que Calcular los ángulos Y las magnitudes De los números Completos ¿Sí? Entonces Primero nomás vamos a ver Cuál es una parte real Y la parte imaginaria Ahora El otro número complejo Vamos a hacer exactamente Lo mismo Para otro número complejo Vamos a definir Como vectores Ahora sería vectores Es igual Voy a poner Cuatro Más seis Entonces tenemos Dos números complejos A Y B Y las partes Real e imaginaria Entonces ahora sería La parte real Sería el coeficiente Independiente Y luego el coeficiente Del haya Que sería seis Positivos ¿Sí? Acuérdense Nada más se toma El coeficiente Esa es la parte Imaginaria Porque ya sabemos Que el eje vertical Son los imaginarios Entonces este número complejo Sería Menos cuatro Y seis Entonces vamos a graficar Menos cuatro Y seis Positivo Oh Déjenme Morro esto Entonces Menos cuatro Pongo un puntito Menos cuatro Y seis Aquí está ese Vector Puedo poner también Un segmento Y ahí están los dos vectores Y ahora los tengo que sumar Como vectores Esto lo van a ver En estática No sé si O en física En física se ve la suma De vectores O de fuerzas Entonces tendríamos Que sumar estos dos Se puede hacer Geométricamente Con un paralelogramo Y sacar La suma ¿Sí? Ahorita vamos a ver Cuál es la suma Entonces para sumarlos Ahí están Para sumarlos Se realiza Componente Por componente Componente ¿Sí? De la siguiente forma Quiere decir que Para sumar A y B Voy a hacerlo así Entonces tengo A más B Lo vamos a sumar Las componentes reales Que serían Dos Y menos cuatro Les ponemos Dos menos cuatro Y luego más Las componentes Imaginarias Que serían Menos cuatro Y seis Y tengo que Identificar que Esta segunda suma Es de los números Imaginarias Entonces aquí se hace En el eje X Y en el eje Y La parte real Y la parte Imaginaria ¿Ok? Entonces tenemos Que hacerlo por Separado No podemos Sumar estos Con estos Acuérdense Que están en un plano Entonces hago La suma De los números Reales Que serían Menos dos Y la suma De los números Imaginarios Que serían Dos Y ya Ese es el resultado No lo podemos Simplificar Acuérdense Que esto Representa Dos Coordinadas Dos Más dos Y ahorita Se compila Esto Ahí está Dos Más dos Y Menos dos Más dos Y ¿Sí? Entonces vamos A hacer la gráfica Entonces La suma Nos dice Que es Menos dos Y Más dos ¿Verdad? Aquí Hacia el origen Y esta sería La suma De estos dos Vectores Quiere decir Que de aquí Puedo crear Un paralelogramo Van a ver Cómo queda Si Uno aquí Con este Y luego Unimos Este con este Esto debe ser Un perfecto Paralelogramo ¿Sí? Quiere decir Que esta recta Y esta recta Son paralelas Esta y esta Son paralelas Entonces se puede Hacer esto Con Escuadras ¿Sí? Lo pueden hacer Ustedes En su cuaderno Nada más Estos Vectores Salgan un poquito Casi Al mismo Ángulo ¿Sí? Entonces Ahí está La solución Se forma Se forma el paralelogramo Y esa es La suma De estos dos Vectores ¿Ok? Y lo podemos Checar aquí En MATLAB Aquí en MATLAB Se pone Con I O con J O que fuese Entonces sería El primer número Complejo Era 2 Menos 4 Menos 4 Tengo que poner A es igual 2 Menos 4 Aquí tengo que poner Por I Para que le ponga La I Y le puedo poner Formato Por Para que no salga Tan largo Pues ahí está El número Complejo Y la B Era Menos 4 Más 6 Aquí nada más En MATLAB Se tiene que agregar El por I Y ahí está El número Complejo Si lo sumo A más B Menos 2 Más 2 Aquí en MATLAB Ya identifica Que están separados Por componentes Y puedo poner La parte real Igual con Un comando De MATLAB Me encuentro La parte real Y la parte imaginaria Es imaginary Tiene los mismos Comandos Nada más que Real e imaginario Y lo puedo hacer Para mí Para la B Y como MATLAB Lo se identifica Que son Complejos Suma la parte real Suma las partes Imaginarias Y obtiene ya El resultado Y en Excel También lo pueden hacer Para poderlo hacer En Excel Aquí si quiero Representar El número A El A Era 2 Y menos 4 Y Entonces tengo que poner Primero en una columna 2 Y luego Menos 4 Y luego tengo que Convertirlo A un complejo Entonces tengo que poner Igual a Complex Y luego Aquí me dice Cómo se hace Parte real Y parte imaginaria Entonces voy a poner Quien es la parte real Coma La parte imaginaria Y ya está ¿Sí? Me crea el número Complejo Y luego el otro Número Que era B Que era Menos 4 Más 6 Entonces pongo Menos 4 Y 6 Y luego aquí igual Pongo complejo Complex Parte real Coma Parte imaginaria Esto Ahora para sumarlos Aquí en Excel No se pueden sumar Como los números reales Tengo que decirle Estos son números complejos Entonces Componete Form Es Aquí está Imaginary Adition Don't miss Adition Imaginary Conjugate Product New Power Suma ¿Sí? Entonces acto con im Son operaciones con números Imaginarios O complejos Todas estas funciones Se las puse en la página Ahorita se las muestro Entonces si voy a sumar Dos números Tengo que poner Suma Y pongo Este Coma Este Cierro Y ahí está la zona ¿Sí? Entonces aquí en la página Bueno más abajo En donde están todos los materiales Acá les puse Donde están los Los Aquí están todas las operaciones De Excel ¿Sí? Con complejos El primero es complejo Para crear el complejo En inglés es complex Para sacar el valor absoluto La parte imaginaria El ángulo El conjugado El coseno Hiperbólico Todas las operaciones Aquí están Son iguales Buscan con im Y les da aquí El producto La potencia La suma Son iguales ¿Sí? Seno Seno hiperbólico La raíz cuadrada De un número complejo Todas las operaciones Las vamos a utilizar Entonces vayan estudiándolas aquí Si tienen el Excel En inglés Aquí vamos a ver Las operaciones en inglés O nada más Búsquenlas así con im O complex Todas empiezan con im No ponen im Y aquí les pone la lista Y si no entienden Qué hacen Nomás busquen Las ayudas De su Excel No es nada Complicado Hacerlas Y vamos a ir viendo Eso Estas Mañana Para que veamos Más ejemplos Y pueden hacer La primera tarea La siguiente tarea Va a ser De números complejos Ya ¿Sí? La vamos a hacer En Excel Y van a tener Que hacer un reporte En látex Como la primera tarea Entonces yo les voy A ir explicando Les voy Vamos a ir formando El documento Para la tarea ¿Sí? Para que no se les complique Y nada más Suban un reporte ¿Sí? Que van a ser Los resultados De las operaciones Y en el Excel Que van a subir Van a ponerme Aquí todas las operaciones Que hicieron Nomás vamos a buscar Un formato Igual aquí les voy A hacer un formato Para que ustedes Lo hagan más ordenado Acuérdense que este Si no tienen La licencia de Excel Lo pueden hacer En Google Hojas Que lo pueden bajar A su teléfono O a su Tablet Y en la computadora Lo pueden hacer Con Google Hojas también Aquí en En su Gmail Nada más buscan aquí Google En el mío Está en inglés Es Google Sheets Pero si lo tienen En inglés Debe ser hojas Y aquí se van a este Y aquí pueden crear Un archivo de Excel Igualito que en el Excel No necesitan la licencia Ni nada ¿Ok? Y ya con esto Este Ustedes bajan En el archivo Aquí en bajar Lo pueden bajar En PDF En Excel O como ustedes quieran Y así me lo mando ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo Todas las especificaciones De la tarea Les voy a ir ayudando De cómo irlo haciendo Son problemas Parecidos A los De la De la Apéndice B De números complejos ¿Ok? Pueden irlos practicando Ya hay ejercicio Aquí resueltos Hay ejercicios Por resolver Y les voy a dejar Tarea Parecidos A estos ¿Sí? No van a ser Los 55 Problemas Y les voy a dejar Menos Pero van a ser Parecidos A estos Entonces Eso sería Todo por hoy En la página Aquí van a ver Los notes de hoy Y el video ¿Tienes dudas? ¿O algún Comenta No No Todavía no No Estoy revisando Todavía las De los que están En Dropbox Y me faltan Los de los grupos En En Moodle Entonces En estos días Voy acabando Yo creo Este Durante el fin de semana Termino de calificarlos Y ustedes Ya van a poder ver Ahí su calificación De la tarea Y comentarios Y de Ah entonces Sería la segunda tarea Esta que van a encargar Apenas Esta es la segunda tarea Entonces Todos Les voy a poner Los comentarios Para que puedan Corregir su primer tarea No para Que la manden Pero porque Van a seguir Haciendo documentos En Excel Entonces Todas las dudas Que tengan Del De perdón El látex Para que mejoren Sus Sus reportes ¿Sí? Y puedan Borrar información Que no es necesaria Agregar citas Todo lo de citas Tienen que mandarme Un correo Si tienen problemas Con las citas ¿No? Siempre Tienen que Decirme Qué problemas Tienen Para poderlo Corregir Al tiempo ¿Ok? Entonces Para la próxima tarea Igual Vamos a hacer El trabajo En la clase Y ustedes Hacen Los problemas Y por hoy Sería todo Si no tienen Más dudas Doctor Sí ¿Qué pasó? Este Ya pude Ingresar A este ¿Cómo se llama? A modo Ok A la página De oficial De este Nada más Es cosa de que Me vuelva a agregar Usted a su clase Porque me dieron Trabaja Entonces otra vez Me tienen que Me tienen que Volver a agregar A todos Los reactivaron Los voy a Dar de alta Así Muy bien Sí Para que puedan Subir la siguiente Tarea Esta tabarea Pues ya se queda En el Dropbox Después voy a ver Si la puedo Copiar también Al Al Moodle Pero tomo la calificación Se las pongo en el Moodle Entonces los doy De alta hoy A la clase Para que tengan La información De todos Toda la información Del Moodle Va a estar también Aquí en la página Por si No pueden entrar A Moodle Si tienen algún problema Aquí está toda la información Ok En el Moodle No voy a poner videos Este Solamente Pues para administrar Las tareas Exámenes Y todo eso Y los materiales Que necesiten Los videos Van a seguir en YouTube Y aquí están Las ligas Entonces Me escriben Un correo Si tienen problemas Con algo Ahorita todavía No hay nada que hacer Pero Pónganse a estudiar El apéndice B Para que vean Lo que vamos a ver O las notas Que ya les puse aquí Del semestre pasado Que ya está completo Pero que estamos Actualizando A modificando Eso del apéndice B Vienen en notas ¿Verdad? No En las notas Vienen Ya lo que vamos a ver Pero esto Del apéndice B Viene en el libro Que les mandé ¿Sí les llegó ¿Sí les llegó el pdf A todos? Sí A mí sí Ok Ahí en ese libro Busquen El apéndice B ¿Sí? ¿Cristin? Sí Entonces eso lo buscan En el libro Hasta el final Están Los números complejos Vienen los ejemplos De lo que estuvimos haciendo Y este La definición De números complejos Vamos a ver Estamos viendo la suma Vamos a ver la multiplicación Y aquí vayan viendo Los ejemplos ¿Sí? De los conjugados Para que Vayan leyendo un poquito Y mañana Seguimos con la multiplicación ¿Ok? Ok, profesor Entonces Nos vemos mañana Les subo al rato El video Y las notas Y eso sería todo Por hoy Gracias Gracias por venir Profe Hasta mañana, profe Gracias Hasta luego, profe Chao Bye